Ven mi amor Acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar El Bayón de Madrid Y ten eres tu Y muy hitelo yo también Y del Bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este Bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico Bayón Ya se va a terminar Ole tú Ole con ole Ole yo Ole con ole Mi Bayón Que está muy sabroso Gitana eres tú Y muy gitano yo también Y del Bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este Bayón de Madrid Ole con ole chispa Guitana Guitana eres tú Y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo Ole con ole mi bayón que está muy sabroso Gitano eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Yo no quiero tamborito mejor a Nani Saloma Quiero cumbian balpasito de mi viajera paloma Yo no quiero tamborito mejor a Nani Saloma Quiero cumbian balpasito de mi viajera paloma Alba y vende su pollera al ritmo de mi tambor Mi morena cumbian balpasito de mi viajera paloma Yo no quiero tamborito mejorar a mi saloma Quiero cumbiambar al pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tamborito mejorar a mi saloma Quiero cumbiambar al pasito de mi viajera paloma Al vaivén de su pollera al ritmo de mi tambor Mi morena cumbiambera balancea su dulzor Mi morena cumbiambera balancea su dulzor Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia 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 Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un cero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un cero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, ya, ya Que se críe en los trigaleas, ya, ya Más bonita está mi niña, ya, ya Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores Que bonita es la amapola, ya, ya Que se críe en los trigaleas, ya, ya Más bonita está mi niña, ya, ya Cuando a la ventana sale De tu casita a la mía Es mucho lo que hay que amar En tu casita a la mía Es mucho lo que hay que amar Pero por una cosita cualquiera va De madrugada cualquiera va De madrugada cualquiera va Ella era media gordita Ella era media gamba Ella era media gordita Ella era media gamba Pero si baja la guagua cualquiera va De madrugada cualquiera va Cualquiera va De madrugada De madrugada cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va De madrugada cualquiera va Ella era media gordita Ella era media gordita Ella era media gordita Ella era media gamba Pero si baja la guagua cualquiera va De madrugada cualquiera va Cualquiera va De madrugada Ella era media gordita De tu casita a la mía es mucho lo que hay que hablar De tu casita a la mía es mucho lo que hay que hablar Pero por una cosita cualquiera va de madrugar Cualquiera va, cualquiera va de madrugar No, 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 no